El representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar, informó que se han estado reuniendo con los representantes de cámaras empresariales y con el presidente municipal para la reactivación turística del municipio. Señaló que están preparando una campaña intensa para la promoción y reactivación del destino turístico. Porque está toda una campaña de reactivación turística, no solamente de Cozumel, sino de todo el Caribe mexicano, con el presidente municipal justamente nos hemos reunido para platicar acerca de los diversos temas turísticos. Justamente tenemos conocimiento, el día de hoy la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado, estará presentando la nueva certificación de sanitaria turística. En este sentido, pues nosotros lo que estábamos esperando era que los tiempos se mantuvieran en cuestiones de las reaperturas, lo que se había marcado por parte del gobierno federal, el gobierno del estado y lógicamente trabajar en este sentido para que de acuerdo a los tiempos y conforme los diferentes destinos lo vayan permitiendo, pues ir a estar dando a conocer la nueva campaña de promoción turística y las acciones que se tienen contempladas, se tienen emprendidas. Cabe hacer mención que no nos hemos mantenido estáticos, hemos estado trabajando de la mano. Dirección de Turismo, Consejo de Promoción Turística, Secretaría de Turismo, haciendo sobre todo capacitación, agentes de viajes. Entonces, hemos hecho igual webinars ayeres para los prestadores de servicios de Cozumel y de la misma manera, pues nuestro director general ha estado participando en diferentes foros, pues para mantener vigente a los destinos de todo Quintana Roo, tanto de manera nacional como internacional. No se ha cuantificado, porque todavía no termina esta situación sanitaria, lo que sí te puedo decir que la afectación ha sido mayúscula, el podernos recuperar turísticamente, es complicado sobre todo en lo que resta de este año, más sin embargo hay que ser positivos de que el Consejo de Promoción y las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, harán los esfuerzos correspondientes para que la recuperación sea, pues lo más, lo que se pueda realmente hacer de acá que termine el año. La verdad, es muy complicado decirles que nos vamos a recuperar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Arianna Araujo.